¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en el Museo del Castillo de Chapultepec, aquí, en la Ciudad de México, en donde se anuncia que la interdisciplinaria exposición Zapata Disruptor, en honor al defensor de la justicia social Emiliano Zapata, se va a París. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos preparándonos para ello, para conferencias, para todo tipo de preguntas que nos hagan. La familia está preparada. Esto implica en tener un conocimiento más amplio de la vida del general Zapata. Poco antes de que surgiera este proyecto, yo hice una serie que le llamé Presente Perpétuo, que es a base de collage, donde cada uno aparece Emiliano Zapata. y está en el contexto de la... de repente lo pongo junto con las cuevas de Altamira, simultáneamente con algún personaje del Renacimiento, y siempre está la presencia de él. Entonces, es como si Zapata no fuera solamente un personaje que nació y murió en un determinado espacio y en un lugar, sino que siempre existió y siempre existirá. La revolución de Emiliano Zapata no se trató solamente de la historia de la corajuda lucha entre los pueblos morelenses y las asientas cañeras, en las que hubo ganadores y derrotados. Fue la confrontación de dos maneras de ver el mundo. Fue el careo de las culturas mexicanas. Careo que no ha concluido, aunque los terrenos del desencuentro no sean ya los surcos campesinos o los cerros, ni los muros de las haciendas. Ya no sólo huele a tierra. La disrupción es, en tal sentido, igual y distinta. Zapata está en las escuelas, en las bardas fronterizas, lo mismo que tatuado en las pieles jóvenes. Es un héroe sin carga melancólica, un careo que evidencia la otra edad. Y esa memoria del quebranto justo, disruptor, es precisamente con esta exposición que ahora se promueve lo que hoy queremos preservar, memoria viva y de futuro. Yo empecé muy joven a investigar sobre el zapatismo y a adentrarme en la figura de Emiliano. Cuando entrevisté a los últimos zapatistas, a la gente que estuvo con él. Y esa figura no me ha dejado. Al contrario, es parte de mi formación y me siento muy unido a ella. Y el hecho que nos hayan invitado ahora a que estos cortos filmados en cine en Super 16mm sean parte de la colección de la Galería Rubicó, pues estamos muy contentos porque son tomados como una obra perteneciente a un artista que retoma la imagen del general visto desde una perspectiva distinta. Será en septiembre del 15 al 22 en París, Francia, donde presentaremos nuestra exposición Zapata el Disruptor, colección vintage Chabanga. Milano Zapata ya está desinstitucionalizado. Ya no pertenece a esa historia oficial que lo manipulaba y que decidía cómo el pueblo mexicano tenía que referirse al héroe. Ahora ya es parte del contexto social de los mexicanos y hay muchas reinterpretaciones porque la figura trascendió su espacio material, su espacio físico y su espacio histórico y ha alcanzado otras dimensiones. Los cortos que estamos presentando para esta colección representan historias místicas en torno a Zapata. Estamos tratando de develar el lado espiritual del personaje. El día 8 de agosto se celebró el natalicio del general Emiliano Zapata en el Cuilco. Ahora esta importante exposición que van a llevar a París el día 15 de septiembre y pues lógicamente el gobierno del estado en coordinación y en apoyo a la familia Zapata siempre. Amigas y amigos, no se pierdan esta fascinante exposición en su retorno a México después de haber conquistado el viejo continente. Yo soy Heidi Aranda, hasta la próxima.